Iván Fernández, capitán del club deportivo Léganés de la Liga Genuín. De niño milagro al milagro del fútbol, no hay ninguna barrera que el deporte no pueda pasar. En su liga nadie pierde, la inclusión gana. Bueno, yo nací con una patología que era hernia de Bodalec. Ya se lo dijeron a mi madre cuando iba a nacer, bueno, unos meses antes. Y bueno, pues era bastante complicado, ¿no? Se lo pusieron en los brazos y, bueno, unos segundos después al quirófano. Al principio nos decían que, bueno, que los ecógrafos, que, bueno, que no, que esos niños no vivían. Entonces nosotros fuimos a ver a otros especialistas y a tres más y todos nos dijeron lo mismo. Una persona me dijo, tenlo, que este niño va a vivir, no se lo van a creer nadie ni los médicos, pero ya verás que va a ser muy fuerte. Nos dijeron a ver si podía aguantar vivo 24 horas. Aguantó vivo 24 horas para poderle meter a quirófano, porque era muy complicada la operación. Tenía todos los órganos de la tripa en el pecho. Entonces lo primieron los pulmones, el corazón se le desvió, en fin, que era una operación bastante fuerte. Dijeron que yo podría vivir pero con oxígeno artificial. Y como veis, pues puedo respirar pormigo mismo, vamos, sin problema. Bueno, el bullying fue porque yo estaba en el colegio, no sé si era cuarto o quinto de primaria. Y bueno, el bullying era por el hecho de que iba a clases de apoyo escolar. Y ahí pues te insultaban y decían que eras un síndrome de Down, que no sé por qué, pero son gente bastante lista también y no tienen que denominarlo así. Estuvo pues bastante cerca de dos años. Estuvimos ahí luchando, peleando con el colegio, porque el niño estaba mal, se veía mal, triste, vomitaba todos los días, o sea. Y ya un psicólogo del centro base que le vio y nos dijo que estaba al borde del suicidio. ¿Cómo vas a vivir así, no? ¿Cómo vas a vivir una situación de bullying? ¿Y cómo vas a ir al colegio si te están esperando para pegarte, insultarte? Eso no era vida tampoco. Yo sé que ha pasado por muy malos momentos y también recientemente con temas, bueno, de amistades. Hemos pasado por malos momentos, no nosotros, sino con otros amigos. Y él ha estado, él ha estado. Pues sí que me ayudó muchísimo. Entonces sí que el fútbol ha sido como una terapia también para mí. A través de mi preparador laboral de Grupo A Más, pues yo me lo comentó y le hablé. Y bueno, me pareció fantástica la idea. Ya se pusieron en contacto con Raúl y dijo Raúl, pues bueno, que me vieran a ver cómo jugaba y las ilusiones que tenía. Y bueno, pues empecé con ellos y mi primer campeonato fue en Vallecas. La Liga Genuín es una liga de fútbol. Es fútbol 7, en este caso es fútbol 8, pero se juega con las mismas normas en los mismos campos que el fútbol 7. Y es una liga de equipos de personas con discapacidad intelectual inclusivos. Es una liga, pues como decimos, ¿no?, de valores. Y sí que hay gente que verdaderamente se ha forzado hasta llegar allí, ¿no? Como todos y muchos de los jugadores tenemos patologías. Y bueno, la verdad es que es un gran esfuerzo estar corriendo detrás del balón. Y la gran energía que te da y además el compañerismo que tenemos. Es una bellísima persona. Ayuda al equipo cuando nos hace falta. Y también ayuda al equipo y nos pone ganas para conseguir los partidos y ganarlos con mucha fuerza. Nuestro principal problema es el centrarnos, el saber las cosas que hacemos día a día. Entonces, Iván es una de las personas del equipo que mantiene la cabeza fría y que es capaz de ordenar a los compañeros, de transmitirles tranquilidad, de poner un punto de calma que muchas veces nos hace falta. Los psicólogos, todo el mundo te recomienda que si hacen algún tipo de deporte, que por favor, que no se lo quites. Que es lo mejor que le puede pasar a un niño cuando está mal y encuentra algo donde él sentirse bien. Sacaría tarjeta roja pues al comportamiento que tienen muchos en el campo y a los aficionados que empiezan a insultar a sus propios jugadores o al contrario. Y yo creo que se deberían fijar más en la liga genuín para ese respeto.